Estoy realizando una armonización con ácido hialurónico. Nuestra paciente ya se ha ido tratando los puntos superiores de temporal, de pómulo, de mejilla. Le ha ido mejorando muchísimo y ya estamos bajando al punto JW1, que es el punto del ángulo mandibular, que es un punto muy importante para darnos tensión a esta zona de tercio inferior y evitarnos flacidez. Lo hemos hecho con un orificio de entrada, con una agujita y ahora estamos con cánula para que sea más confortable, menos riesgo de lesión de ningún vasito ni de ninguna estructura importante. Es un tratamiento que no es muy molesto, únicamente se nota ahí con una cierta presión y es un tratamiento que realizamos muchísimo hoy día, porque es verdad que favorece el marcar la zona del ángulo.